saludos a todos y bienvenidos otro video más de batman arkham city podemos ver a ver que batman ha estado yendo y viniendo yendo y viniendo desde la noche en la que todo ocurrió el protocolo número 10 y que ahora se encuentra aquí con todos nuestros juguetitos desbloqueados lo cual este creo que se desbloquean dependiendo de los que traigas y obviamente aquí harley quiere cobrar venganza no te puedes ir si te alejas un poquito de este lugar de esta zona si te regresan sí o sí así que bueno se supone que han ido como cerrando las áreas pero tenemos un batman cansado agotado física mental emocionalmente tenemos tenemos los globos ahí que pues no es necesario los destruyendo sólo es como por la costumbre y podemos ver que hay varios hombres de dejarle y no podemos acercarnos así que nos acercaremos vía helicópter chopper y lo que haremos será primero que nada acabar con éste somos un buen batman en realidad no estaba ahí cuando yo me levanté y lo ideal aquí ya saben siempre que tengamos snipers va a ser acabar con los snipers primero entonces tenemos otro allá arriba y es toda 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 la zona así que vamos a ir rodeando también hay este dientecillos y eso como siempre pero en realidad aquí sólo nos va a importar seguir la historia obviamente no voy a ir a lo loco porque si no moriríamos a la primera el sniper está ya pero ven lo que les digo hay muchos este detallitos y en el campo eliminado silenciosamente y vamos revisando dónde hay otro hay otro por ahí tengo que acabar con todos porque esperen a dónde tengo que ir vamos a saber si nos podemos acercar sin tener que ir matando a todos aquí hay otro burbillo bueno lo que me preocupa es llegar ahí obviamente no vamos a poder entrar sin limpiar la zona así que también vamos a ver qué tanto podemos avanzar hemos llegado al punto de entrada pero me va a decir que no puedo entrar sin asegurar la zona primero o si pudimos bueno así nos ahorramos un poco de combate y tiempo aunque bueno lo divertido aquí está acabar con todos no que es lo que haría haciendo un verdadero batman tiene mucha gente por ahí aquí aquí podemos recordar lo que habíamos visto antes que es que harley está embarazada bueno y dice positivo y este era uno de los de los del acertijo pero aquí como es el dlc no no funciona para de esa manera de esa manera bueno vamos a hacer súper combate de es una de acá rayos y no y y siempre me equivoco de botón a la goma entonces Oh, sí, ya había olvidado aquí que hay armas Coman electricidad Vamos rompiendo Ah, me equivoqué Siempre me pasa eso Bueno, recuerden que si agarras el arma Batman te rompe los huesos ¿Vieron la diferencia con Robin? Robin se impulsa Oh, pero ya alguien agarró el arma Vamos a romperla Lo bueno es que Es bien juntos Rompemos un bat Uy, botón equivocado Golpe doble Rayos Bien Bloqueó Alguien sigue gritando por ahí Creo que es este el bat Ese se acaba Ok Es una Es una buena forma de demostrar la diferencia de fuerza entre Batman y Robin Y es el hecho de que Vamos El hecho de que Batman puede jalar a los enemigos Y Robin tiene que usarlos para este Para aventarse Hablamos con este hombrecillo Bien, habrá que encontrarlos Bien, en teoría deberíamos tener el mapa Y conocer todas las Todos los lugares para ir Pero ahí podemos ver que ya está destruido Es para que no Justamente no No vayamos por lugares que no quieren que vayamos Así que solo queda esta puerta de acá Y obviamente van a ver Oh, tampoco se puede por ahí Entonces, ¿por dónde quieren que vaya? Porque igual está cerrada la rejilla Y no está el camino secundario Está muy cerrado todo esto Así que Bueno Habrá que volver, ¿no? Bueno Dice ¿Dedride? Puerta cerrada Pues volvamos por arriba Oh, había más de una prueba Ya vieron Esa casi nos alcanza a ver Desde este ángulo Pero se hizo un montón Ah, negativa Negativa, negativa, negativa Un montón de negativas Entonces, hay una probabilidad De que una sea falsa Bueno Habrá que salir de aquí A lo mejor es uno por cada lugar Saldremos A investigar Ahí demasiada Demasiada zona Como para Encontrarlo Entonces, igual tienen un Este Justamente tienen uno En cada lugar Ah Pero Lo que podemos ver Es que cambiaron la Hay una Bueno, aquí lo que vamos a hacer Y lanzar La gente hace estar aquí Y que los de armas Estén afuera es que no nos ven y se acabó ok, mientras vayan los snipers creo que podemos ir haciendo esto ahora aquí ok hay que buscar evidencia ok, espero de lugar ok digo, los jeles estaban bastante interesantes no sé qué tan largos están, no recuerdo oh, rayos ¿qué vas a hacer aquí? vas a gastar un poquito de el desactivador de armas y vamos a aplastar al segundo ¿por qué no tengo la oportunidad de un de esos peces? ¡pum! va a morir así es, pero tu arma no sirve y ya te moriste porque eso te mata sin tío en tanto ¿cuántas costillas no romperá? bien tenemos la evidencia la seguimos ahí se acaba ok, sigue por acá lo subieron por aquí y aquí es donde a lo mejor nos va a dar problemas el sniper entonces quizá lo lo conveniente aquí va a ser ir a acabar con el sniper primero porque va a estar molestando sobre todo si nos alcanza a ver y bueno, ahorita retomamos el curso los demás no importa porque no tienen tanto alcance pero los snipers recuerden que nos ven de lejos y nos matan casi de tres entonces vamos pues ahí nos vio uno pero no sé de dónde nos vio vi el halo de luz ¡ay! ¡ah! es que reaparecen bueno, entonces no tendrá mucho sentido irlos matando si cada dos por tres vamos a tener el sniper por ahí molestando lo ideal será entonces viajar más como sigilosamente ahora el mapa siempre nos marca las rutas que vamos dejando entonces es por acá estamos muy lejos lo tiramos uy, ¿qué pasó aquí? no funcionó bien le rompemos un poquito de cosas ¿qué está pasando? bien algo que también es como que el control del DLC y el del juego a veces suelen sentirse un poco distintos a romper ¡oh! cabezazo con la nota lo bueno es que está blindado o lo que sea su traje seguimos con el rastro aquí hay podemos ir viendo hay que subir aquí y peinar la zona y peinar la zona hay que ir por abajo del túnel digo, es arriesgado porque técnicamente estamos expuestos no podemos subir no podemos subir porque está quemadito y vamos a llegar a una zona en la que hay que acabar con mucha gente bueno, voy a hacerlo para que no nos den muchos problemas así que bueno a ver si hacia dónde está viendo hacia atrás eliminamos silenciosamente revisamos los entornos hay uno por ahí atrás todo distraído así que vamos a ir por él bueno, ya nos encontraron ya nos encontraron así que desaparecimos entre el humo Acabamos con el Sniper, vamos pues, los demás están asustados. Yo lo que creo de la pobre Harley es que la primera sí, la única que está positiva, esa fue la primera y lo ha de haber perdido, y después esto busqué y busqué y busqué y busqué otros, y ya todos le salían negativo. Bueno, vamos uno por uno. Solo queda ese último. Y como siempre lo destruimos congeladamente. Ahí está, estos son los Harley Queens. Un globillo y la entrada es por aquí para encontrar al siguiente... Pues, ah, esperen. Hay que volver a seguir el rastro, ¿verdad? Cierto, bueno. Hay que reencontrar el rastro. Aquí estaba. Entró. Viene por aquí. Sube la camioneta. Baja. Va a la derecha. O sea que... O sea que... Todo eso... Fue para nada. Ataque doble. Interrogar. ¡Oh! No. 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 Ahora hay que buscar a tres sujetos. Me habría gustado saber eso antes de haber matado a todo el mundo. Sobre todo por la pequeña razón de que vuelven a aparecer. Entonces es andar matando a lo menso. Digo, hace interesante ese. Ahí está el primero del código. Así que vamos a por ese. A ver qué tal nos va ya que... Obviamente todos están armados. Bien. Y son... Cuatro. Bien. Vamos a ver si este primero se acerca un poco. Ataque de cornisa. Lo malo. Vale. Conseguimos. Adelante. Increíble. No, no. No, no... No. No, no. No, no. ¡Tú late! ¡Pum! ¡Adiós cuello! ¡Adiós cuello! Por siempre, para siempre. Bien, el siguiente, que es ese de ahí, está bastante complejo, ya que, como podemos ver, está cubierto por snipers. Y no pensé que ese globito se fuera a romper así. De sencillo. Vamos por el siguiente sniper. En realidad, pues, tendríamos que irlos eliminando de la posición más alta a la más baja. Segundo sniper eliminado. Bien, bien, bien. Llegamos al tercer lugar. ¿Ahora sí está solito? Nunca me gustaba copos. Espero que Harley se ponga un tronco bien. Dame el código. Dame el código, bueno. Sí, 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 no problem. ¿Ves? Estoy haciendo lo que querías. No había ningún duda en mi mente. Ahora, aquí pasa algo también interesante. Recuerda... Recuerda... Algo interesante es que, obviamente, pues, se empieza a exparcir el rumor de que el Batibats mató al Joker. Entonces, es como un Batman super oscuro, como en los primeros cómics, donde sí mataba. Y tiene sentido, en realidad, el buen Batibats lo que hace es no matarlos porque romper un huesito... Romper un huesito es mucho más doloroso, por si acaso, que matarlos, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que sí. Aquí hay un montón de malhoras. Congelamos a unos cuantos. Acabamos con unos. ¡Oh! Así no era. Bueno. Lo que yo quería hacer era justo caerle así. Interrogar al último. ¡Oh! Listo. Tenemos los códigos. ¡Ahora! ¡Por favor, no me asusten! ¡Ahora está! ¡Night, night! ¡Night, night! Bueno, ¿qué tan fuerte tienes que estar para levantar a alguien así? Siguiente parada. Harleen Quincy. Está por acá. Vamos a marcarlo. Ahora, obviamente, el problema es llegar sin que te vean. Bueno, no era mi intención, pero me vieron. Así que a romper costillitas. ¡Oh! Y luego en las bolas. Es que esa caída, bueno, sí está criminal. Más para... Yo creo que es más castigo a las piernas del mismo Bat. Que al criminal porque, pues, tus rodillas, ¿no? Por muy acochionado que tú estés. Eh... Debe doler. Pararararararararararararararararararararararararararararara Ir volando. Ahí hay uno. ¿Qué vas a acabar con él? ¿Por qué? Para que no se quede aquí. Por si sí se van acabando. Al menos ya lo acabamos con él. Y ahora sí hay que ir a la entrada esa Donde podemos ver que ya volvieron a salir monitos Hay un logro por obviamente romper todos los globitos y esas cosas Pero yo no soy cazalogros, me dan mucha flojera Los últimos que obtuve fueron del Assassin's Creed Y la verdad es que, bueno, ya tenemos los códigos Así que vamos a entrar Escondite Ah, allanamiento, ganaste un trofeo Your next B-Man Bueno, aquí tenemos el traje clásico de Harley Está bastante genial Y vamos a dejar este video hasta aquí Bueno, sí, vamos a dejarlo hasta aquí Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos Y bueno, ya nos metimos, vamos a ver qué pasa Podría ser una trampa para los niños Bueno, vamos a ver si alcanzamos a eliminar a todos estos Vamos a darle a la gente Oh, tenía que romper esa cosa Vamos a mantenernos Vamos a mantener que todo aquel que haga algo con esa caja Siente el verdadero batido de dolor Oh, rayos Oh, es que tú congélate Vamos a romper el cuchillo Vamos a romper la cosa esa eléctrica Todos teman al batman Batman furioso Bueno, como podemos ver Unos creen que batman mató al guasón Y otros están seguros que lo mató lo que se inyectó en Arkham Asylum Bien, pues con esta habitación No sé, hay que entrar a la que sigue para que se grabe Recordemos que Tenemos este para mover Y no sé para qué lo movemos Vamos a moverlo más Y es que Batman si podrá entrar en esa rejilla No lo sé ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Pues solo moverlo No veo algún otro propósito Así que vamos a entrar a la siguiente puerta Que es esta de acá abajo Sí, sí que sí Oh No lo sé A ver, llegamos por aquí Entonces hay que ir por acá Justo donde encontró Robin el cinturón No se ha salvado Y bueno, en teoría Si yo destruyo esto Cuando llegue a Robin También tendría que estar abierto, ¿no? No sé hacia dónde ir No sé hacia dónde ir No Como sea, dejaremos este videíto hasta aquí Recuerden dejar un like si les gustan los batitaquitos Y nos vemos en la misma batidora En el mismo baticanal Para otro bativideo de Batman Arkham City Adiós Uy, ¿qué pasó? Yo no apreté nada Ah, ok Tiene súper, súper este Si no sabes jugar, usa esto Adiós 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 ¡Gracias!